¿Qué pasa gente? ¿Quieres ser administrador en tu servidor de Minecraft? Muy sencillo, muy fácil, pues quédate porque te va a interesar Primer paso, tener un servidor de Minecraft, ¿vale? Ese es el primer paso que tienes que tener Luego, pues tener administrador dentro del juego, por ejemplo, ¿qué? Pues cambiar el día y la noche y estas cositas, ¿no? Por ejemplo, timeset, pues que sea de noche, ¿no? Mid, vamos a poner aquí, midnight, ¿vale? Que así se hace de noche, se cambiará de noche O lo puedes cambiar de día, o poner game mode, espectator, survival El modo que sea, pero siempre y cuando siendo administrador Hostia, Juan Kerman, yo no tengo servidor Hostia, Juan Kerman, ¿cómo lo hago? Pues muy sencillo, vamos a ver paso a paso, ¿vale? Yo para el ejemplo voy a coger un servidor de Zap Hosting Del cual soy partner, ¿vale? Que luego explicaré cómo contratarlo Para contratarlo, como digo, es muy sencillo, ¿vale? Es la página de juankerman.com Y aquí, pues bajas abajo y le das donde pone Minecraft Forge Tú, si tienes otro servidor también de otro tipo Pues también te valdría, seguramente sea muy similar Yo en este caso cojo como el ejemplo Aquí el servidor de Zap Hosting, ¿vale? Vengo a Live Console y en Live Console cojo Y aquí pongo OP Aquí pongo OP, ¿vale? Y el nombre de mi cuenta, en este caso Juan3Kerman, ¿vale? JuanKerman y SendCommand Esto tengo que hacerlo yo estando dentro de mi servidor Para ser administrador, ¿vale? Y ya está Hostia, Juan, que manejé yo no tengo un servidor de Zap Hosting Como te digo Pues seguramente en tu servidor, en tu hosting Sea muy similar Y si no, como digo, pues te vienes a mi canal de YouTube Servidores JuanKerman Aquí Y te explico todo paso a paso para que no te pierdas Bajas para abajo, bajas para abajo, bajas para abajo Y aquí donde pone ¿Cómo crear un servidor de Minecraft? Pues todo Ves cualquier vídeo que te interese Y para crearlo, como digo, es muy sencillito Pero como digo, tú puedes tener el servidor donde tú quieras En el hosting que tú quieras, ¿vale? Entonces, aquí, como decía Para ser administrador pones esto E incluso más comandos Para kikear a la gente Pues tienes que poner kikname Banear a la gente Lo que sea Y esto es importantísimo, ¿vale? Ya salí un momento del juego Para que lo veáis el ejemplo Salgo Aquí todo Donde pone multijugador Luego conexión directa Y luego la IP de tu servidor En este caso en Zap Hosting Copio esta IP que ya la que tengo La copio Y la pego aquí Donde pone entrar aquí Conexión directa La pegaría aquí, gente La pego Y entrará al servidor Y entra al servidor Y luego cuando esté dentro del servidor Tengo que justamente poner Lo que acabo de comentar ahora, ¿vale? Es decir Coger y poner esto aquí La pestaña donde pone Aquí Live Console Pondría OP y el nombre de mi cuenta Aquí donde pone command, ¿vale? OP y el nombre de mi cuenta Tú el nombre de tu cuenta de Minecraft Y luego también, por supuesto También cuando seas administrador ya Pues puedes poner también en el chat Por ejemplo Contra barra, kick Y el nombre de la persona No voy a poner mi nombre Porque me kickearía a mí mismo, ¿vale? Y aquí en la sección de Ya estáis viendo De aquí de Live Console Tenéis más comandos también Para poner, por ejemplo Wireless al servidor Todo esto Cambiar el día y la noche Como hemos visto Y un montón de comandos más Que podéis ver también Y explorar también La idea es cómo ser administrador De tu servidor Que es lo que importa Y hasta aquí sería el vídeo, gente Ya sabéis Puede ser válido Para cualquier servidor También incluso Si tienes un servidor gratuito Las cosas más De los servidores gratuitos Justamente es que te permite Es un servidor limitado No te permite instalar Todos los mods que tú quieras Los mapas que tú quieres La versión que tú quieras Y es un poco limitado, ¿vale? Por eso siempre y cuando Creo que es un poquito mejor Pagar un poquito Y ya está, ¿vale? Así que dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que te haya gustado Y al final de este vídeo Te dejo cómo instalar mapas Cómo instalar mods Y puedes elegirlo justamente ahora O cómo crear un servidor Chao, gente 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 Chao, gente